Entre ellos están los compromisos particulares entre los vegueros de Pinar del Río en el Capitán San Luis y los azucareros de Villa Clara. Por su parte, las novenas de los cazadores de Artemisa enfrentan a su similar de los elefantes de Cienfuegos en el 26 de julio. Los piratas de la Isla de la Juventud juegan con el inspirado equipo de Mayabeque en terreno de estos últimos. Por su parte, los leones azules de Industriales son anfitriones de los cocodrilos de Matanzas a partir de las 7 y 15 de la noche en el Latinoamericano con transmisión por telerebelde. También en horario de la noche chocarán los equipos de los gallos espirituanos y las avispas santiagueras pero a partir de las 7 de la noche. Los tigres de Ciego de Ávila y Guantánamo se toman el pulso en el José Ramón Cepero en la Tierra de la Piña. Asimismo, los cachorros de Holguín se miden con los leñadores de las tunas en el Julio Antonio Mella y los actuales campeones de Cuba, los alazanes de Granma, tienen como oponentes a los toros de Camagüey en el Cándido González desde la 1 de la tarde.